Yo hago las de la calle, atento a mí, como que usted se calle, atento a mí, yo le doy pa' que halle, atento a mí, como lo ve, atento a mí, pero sin palomería, los rap de la calle, atento a mí, así que eso era algo. Hoy todos faltan al respeto, en el fucking movimiento, es un hecho, la cultura se muere por la olla, como caballo de Troya, llego yo y me le cuelo al pelo, violo toda forma de ganarme, suelen difamarme, imitarme, doblarme, pero nunca ignorarme, igualarme o callarme, al mes de valor, señor por favor, sin dolor, acepte quien dio vida al movimiento, No acepto, lamento, ni cuento, ni invento Atento, llegó el más violento armamento Almado con acento y un monstruoso instrumento Que Nike elaboró para derribar argumentos De todos estos panchos loquitos del momento Son ratas de la blanca de hacer experimentos Lo siento, si mi forma cruda no te agrada Solo te recuerdo que tu lugar son las gradas Hablando claro, hermanito, no me agradas Porque tu hablas mucha mierda y haces muchas payasadas Son toneladas de cotorra que fabrico Nadie me iguala de que forma te lo explico Tengo cotorra como químico y perico Yo con un catálogo con casi dos mil dicos Rico, soy psicopata en todos los ritmos Mi verbo enérgico provoca cataclismo Cuando me escuchan se nota que no es lo mismo Como Balaguer en el rap somos reformismo El rap es educación Es la mejor forma para no coger cotorra Porque el rap es revolución Es recordatorio para el pueblo por si borra El rap es educación Es la mejor forma para no coger cotorra Porque el rap es revolución Es recordatorio para el pueblo por si borra Hoy manipulan numeritos Todo esto mamá huevito lo he visto Por los aires levito por mi forma La paciencia colma con todo esto tramposo Su psicosis mental algo bastante peligroso Aplico lo aprendido con palomos no retoso Sigo aplicando en rap el abrazo del oso Me vale verga sonar mucho y ser famoso Yo solo alabo y sigo al todopoderoso Rap como cultura pura Una armadura que perdura que hermosura Seis libres y sin ataduras Aquí permanecemos lo que somos de aberdura Lo que no vendemos el alma por precio de ser figura Diablo que cura con todo esto payaso Dos años de esplendor y de repente el fracaso Tomaron del vaso del que han bebido todo Ni modo son aves revolcándose en el lodo Mientras codo a codo combatimos el sistema Es un tema peligroso que puede darnos problema Malmigo una y mil veces todo hombre que tema Y que no le ponga frente a tu esto mamá ñema Ema tu de ma te la pongo de nema Yo soy una leyenda algún problema El rap es educación Es la mejor forma para no coger cotorra Porque el rap es revolución Es recordatorio para el pueblo por si borra El rap es educación Es la mejor forma para no coger cotorra Porque el rap es revolución Es recordatorio para el pueblo por si borra Santiago 031 DJ Nike En el instrumental Lápiz consciente El abusador República Dominicana Santo Domingo Santo Domingo Santiago 031 Serie primera Revolución Mamañema Rap por sentimiento Multitasking Multitasking One, two Pal monumento Dime Nike Porque el rap es revolución Es recordatorio para el pueblo por si borra Tu no eres rapero Pancho Tu talo Tu talo